La imaginación técnica en el peronismo Previo a las elecciones de 1952, Perón convocó al pueblo para que le enviara propuestas de cara al diseño del segundo plan quinquenal. A partir de esta invitación, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación recibió miles de cartas con ideas diversas, tales como construcción de viviendas, escuelas y caminos, hidrografía, ferrocarriles, conquista del espacio y técnica aeronáutica, entre otras. Por ese entonces, la tasa de población con estudios universitarios era baja, pero la imaginación técnica, arraigada en saberes y en la experiencia popular, le permitía a muchas personas plasmar ideas ambiciosas, acompañadas en muchos casos de croquis explicativos. Entre múltiples propuestas de aviones, autos y otros inventos, aparecía la carta de Juan Coradini, inventor de Villa Federal Entre Ríos. En ella manifiesta que luego de toda una vida experimentando y practicando en su tierra, pudo idear dos máquinas agrícolas que ofrecía a la sociedad como un bien colectivo. La propuesta de Coradini llegaba luego de tres años consecutivos de sequía, una de las peores del siglo XX, por lo que sus inventos representaban un verdadero aporte para la actividad agrícola. Antes de despedirse, Coradini aclaraba, Todavía no he podido llegar a esa capital, ya que mi situación es muy humilde. Con el segundo plan quinquenal, el peronismo logró combinar propuestas técnicas y de sabiduría popular. 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos. 400 años de historia, perfectos en la 정말ιά, 50 años de historia, 500 años de historia, 500 años de historia. 100 años de historia cierto hecho, 500 años de historia, 500 años de historia, 300 años de historia. Verdad inf다�ática. Gracias por ver el video.